Las monedas más hermosas en el mundo entero. La tierra, wow. Hay monedas así, fea. El chocolate más rico en el mundo. Origen Caldas. Wow. Brrr. Nunca abanica la platica, wow. Billetes más hermosos también, wow. Wow. Brrr. Wow. Es falso? No. Brrr. No. Wow. Nunca abanica la platica, no. Así no se puede en Colombia. Wow. ¿Por qué no hay músicos? ¿Dónde está Lucho Belmudez? Pastor López. Wow. Wow. Pony Carpa. In baseball. Wow. Brrr. Ding, 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 ding. Hey. Wow. Chevere. Ay, Ave Maria. Brrr. 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 Practica Santa Maria. Una religión muy africana. Es el único método para multiplicar los panes. Don Santander. Don Santander. Brrr. Don Santander. Uy. 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 Ave Maria, pues. Wow. Hey. Brrr. Don Gaetan. Uy, qué belleza. ¿Es falso? Wow. Saludos a la gente. Correctamente. Brrr. Bretanistas. Santanderistas. Wow. Nunca abanican la plática. No. Shhh. Hey. ¿Qué es esto? Oh, wow. El tabaco. Más rico. ¿En Colombia? Hey. No lo sé. Pierroja. Si tú lo dices. Ustedes no exportan pierroja y con razón. Wow. Brrr. Wow. Hey. 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 Ave Maria, pues. Saca la plata. Vea. Hey. Ojalá que yo pudiera. Está falso. Hey. Wow. No. No. Vea. Le muestro. No utilizo el método de las chicas. No rasca nada. Vea. No es falso. No es falso. Te prometo. Hey. Brrr. Wow. Hermosos. Wow. Wow. Policarpa. Wow. Y por qué Lucho Bermudas no está. No. No hay. Hay un escritor. Y un artista. Y no hay músicos. Los hichos. ¡Ay! Huey pucha. No. Huey. Whoa. No estoy abarricando la platica. No. Wow. 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 Brrr. Bing, 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 bing. Y las moneditas, vea, wow, wow, las moneditas, vea pues, 20 pesitos, 50, wow, acá en Colombia, la cola es el diseño, muy lindo, y la cabeza es el número, que se que se indica, el valor, wow, cola cabeza, wow, hey, ah, hmm, bautiza la platica, wow, vera, ah, monedas mil, wow, mil pesitos, wow, 100 pesitos, 500, wow, 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 las monedas más lindas del mundo, wow, 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 el tabaco más rico del mundo, wow, hey, perjudicial, wow, la moto es más perjudicial, en lo que me se lefiere, mmm, chocolate más rico del mundo, origen, caldas, mi paisano, un neoyorquino, Freddy Duque, por qué no, 70% de cacao, wow, es medicina, así como piel roja, y la medicina de mi no es la suya, wow, Dios le bendiga, y Dios le pague mucho más, chicos, hey, ¿quién va a pagar a usted? Dios? Yo no, yo soy machucho, de verdad, No, no, no.